Sean bienvenidos, hola a todos, buenas tardes, buenas noches, ya es un poco de noche. Samuel, ¿cómo estás, Sammy? Bien, bendecidos al llegar a Los Pastos Verdes. Amén, amén. ¿Cómo te fue en México? Me fue muy bien, me gustó, me gustó cómo viven allá. Viven bien humildemente, sí viven bien humildemente, pero ¿saben qué? Conocí a mi familia, me dio mucho gusto al conocer de dónde vengo, de dónde nací y en dónde di mis primeros pasos. Amén. Pues bienvenido para atrás. Muchos años, ¿cuántas veces tenías que no ibas a México? ¿Cuántos años? Más de 22 años. 22 años. Regresó a México, pero regresó para la experiencia, aquí en Los Pastos Verdes. Y bienvenido a Los Pastos Verdes. Hemos llegado nuevamente a Los Pastos Verdes. Amén. Amén. Pues vámonos, vámonos, aquí tengo, aquí tengo mi esposa. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Lista? ¿Lista, hermano? Comenten, comenten. Pues nada, vamos a la bendición, por obra y gracia de Dios. Pues vamos a iniciar otra experiencia. Amén. En estos pastos, ya los extrañábamos. Amén. Ya los extrañábamos. Ya trañábamos estos pastos. Y la recibida que nos dio, ¿verdes? Sí, la verdad, mira, allá donde hicimos las otras experiencias, está maravilloso, al cual agradecemos mucho a Iván y a Lucía, a mis hermanos. Gracias, gracias. Pero los pastos son los pastos. Amén. Así tenemos libertad, aquí podemos gritar, aquí podemos hacer lo que nosotros nos haga feliz. Y ¿quién nos dice algo? Nada. Nadie. Regresamos a casa. Regresamos a casa. Gloria a Dios. ¿Y saben cuál es lo bueno de todo esto también? Sí. Que si quieren al baño pueden ir al aire abierto. Al aire libre. Al aire libre. Amén. Entonces, bienvenidos. Espero que sí, contentos, felices, porque hemos regresado a este lugar maravilloso, donde nos encanta. Hemos trabajado bastante. También, no quiero pasar de percibido, agradecerle a todos los hermanos que llegaron temprano, que limpiaron, que huiririeron, porque el lugar no habíamos regresado desde noviembre, desde que pues estaba un poco descuidado. O bastante descuidado, ¿verdad, Samón? Sí. Bastante descuidado. Sí, el zacate estaba así de alto, hermanos. No, pero ahorita todo está bien, bien cortadito, bien cuidadito. Y esto es para que ustedes lleguen a los pastos verdes. Amén, amén. A todos, de verdad, no sé cuántos vinieron, pero lo sé que fue un trabajo de equipo. Muchas gracias. Estamos en la avanzada. Nuestra primera experiencia aquí en los pastos verdes, después de cuasi cinco meses, no sé cuánto, pero va a estar el tiempo. Y contentos y alegres, porque hemos regresado a casa. Así es. Regresado a casa, y les muestro. Hay muchos soldados que vinieron a la avanzada, y aquí están. Mira, bastante, bastantes. Ahí tenemos a George, que venía conmigo. Jorgito. Eso. Gracias, madre. Bienvenidos. Eso. Bienvenidos todos. Tenemos a Samuelito. Tenemos a Rigo. Rigo, bienvenido a casa. Sí, claro que sí, mis hermanitos. Mira, estamos contentísimos, porque extrañábamos los pastos verdes en nuestra mente, y todos estamos contentos, mis hermanos. Gracias. Este es Soldados de Jesucristo, que te hace la invitación a que, para que conozcas al Señor, mis hermanos. ¿Y esta casa? ¿Qué es la invitación? Eso. Sí. ¿Cómo está, Luisito? ¿Todo bien? Sí, todo bien, aquí, a punto de empezar, gracias a Dios. Eso. Saludos, Jorgito. Estamos escuchando saludos a todos desde La Avanzada. Desde La Avanzada, sí, es estrella, ya saben. Tenemos a Lucas, a Edgar, a Chiguito, al compadre, al güey Héctor, a Big Joe, al hermano Rigo, y a todos. Eso, les voy a pasar un poquito de imagen a todos los hermanos que vinieron a La Avanzada. Hermanos, bienvenidos a casa. Gracias. Después de tanto tiempo, ¿cuántos meses teníamos que no veníamos de este lugar? Seis. ¿Seis meses? ¿Cuántos viste? Seis. Seis. Wow. ¿Lo extrañaban? Sí. ¿Sí? Pero sonó como que no. Sí. Sí. ¿Sí? Eso. Y bienvenidos todos, ¿ok? Ok. Vamos a disfrutar, vamos a pasarla bien. Teníamos cinco retinos aquí en este año. ¿Amén? Amén. Josh, nice to see you, bro. Bienvenidos a Texas, representante, ¿vale? Saludos, compadre. Buenas bendiciones. Buenas bendiciones a todos. Eso. A ver. Mucho mal. Vamos a empezar. Hermana Sonia, ¿todo bien? Todo bien. Ya en servicio del señor, listos para empezar una nueva experiencia. Emocionados, contentos y con los paquetes de monstruos. Vénganse. Eso. Alejandro, ¿listo? ¿Qué vas a servir hoy? Amén. ¿Qué vas a empañar? Hoy mi servicio va a ser en los parqueaderos, estacionar los autos, recibir a mis hermanos. Amén. Amén. O Rolín te ha puesto, dices que lo despiertes. O llegue. Voy por él. Voy por él donde esté. Rigo, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Sí, vamos a iniciar ahorita, comenzando con la bendición. Todos unidos, mis hermanos. Un solo espíritu, con la gracia de Dios, mis hermanos. Claro. Y contentísimos. Bendito sea Dios, mis hermanos. Pues gracias, Rigo. Gloria a Dios. En este momento, son los hermanos que nos quedamos. Nos quedamos aquí porque no fuimos a dar la vuelta. Fueron a dar la vuelta, se enamoraron por todo el campamento. Esperen todos los hermanos que nos quedamos. Y en este momento, van a llegar los hermanos que fueron allá. Bueno, no fueron allá, fueron a bendecir todo el campamento. Amén. 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 Ya fueron, recorrieron todo el campamento, bendito a Dios, dándole gracias a Dios. Dándole gracias al Señor para que este lugar quede limpio. Para que cuando vengan todos los compañeros, este lugar esté preparado para cualquier cosa. Recorrido, vi que duraron como unos 30, 40 minutos. ¿Cuánto tiempo duraron, Isidro? Unos 30 minutos. ¿30 minutos? Sí. Coméntanos, ¿cuándo fueron? Bueno, pues pasamos todos, abarcamos todos los áreas, los estacionamientos, la cocina, la carpa, más que nada la enfermería, todo lugar. Nada dejamos por fuera. O sea, que todo queda cubierto para que... Sí, todo queda bendecido en nombre de Dios. Y todos somos heredores de Dios. Así es. Amén. ¿Soldados desviertos? Sí. Eso, gracias. 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 Gracias, Teresa. Tu hermano. Eso. Eso, hermano. Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Ánimo. Estamos echándole ganas, hermano. Eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Héctor, ¿tú eres el último que venías? Sí. Ya acabamos de la bendición, mis hermanos. Ahorita vamos a hacer el plan. El plan de trabajo para mañana. Hacer los grupos. Y ver dónde nos va a tocar servirle al Señor en esta experiencia, mis hermanos. Donde nos ponga. Pero hay que servirle con mucho amor, con todo el cariño para los hermanos que vienen nuevos. Que Dios me los bendiga. Vamos a empezar, vamos a iniciar. Hay muchos hermanos, gracias a Dios. Son como las, exactamente, las 7.58 de la mañana. Tenemos a buen Ricardo. Buenos días, Ricardo. Sí, buenos días. Eso. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos comenzando. Eso. Vamos a acercarnos para este lado. Tenemos al hermano, el hermano Felipe, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Listo? Ya los dije. Listo, listo. Eso, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Buenos días al despertar de este maravilloso sol, ¿verdad? Wow. En la montaña, respirando a aire libre. Sin TikTok, sin este, sin Facebook. Los jóvenes no miran Facebook. Son la gente ya madura. Son los que miran Facebook. ¿Está bien? Los jóvenes se meten al Instagram. Eso, como Alex. Buenos días. Buenos días, José. Buenos días, hermanos. Buenos días. Los chalecos son los sentinelas. ¿Listo para el servicio? Listo para el servicio. A mí, ya estás entrenando los nuevos super servidores. Super servidores. ¿Cuál es el nombre? Ángel. Daniel. Daniel. ¿Chaba lo está guiando bien? No, ya. Eso, chaba. Buen trabajo. Sí, hermano. Amén. Hermano David, buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días. Eso, listo. En casa. Arriba Guatemala. Arriba Guatemala. Que también hay muchos soldados, super. Eso. Eso. Buenos días, buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días, eso. Buenos días, hermanos. Arriba Feto. Ah, eso. Arriba Guanajuato. México. Centroamérica, Sudamérica y todo el mundo, ¿eh? Eso. Arsenio Guerrero. Eso, eso es mi primo. Eh, primo. Primo Santos, buenos días. A ver, ¿a qué dijiste, hermano? Es mi primo, ¿eh? Primo hermano. ¿Cómo se llama usted, hermano? Santos Vargas. Santos Vargas. Saludos para quién? No, para todos los hermanos, sí. De Arcelia. De Arcelia Guerrero. Sí. Eso. Eso, eso. Bendito Dios. ¿Listo para iniciar, hermanos? Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. El buen Mario. ¿Listo? ¿Tragiste la guitarra hoy? Sí, ahí ya la traje. Eso. Vamos a tocar al rostito. ¿Algo nuevo? Algo nuevo. Cumbia, todo. Eso. Qué bonito sería que hay experiencia traer algo nuevo. Eso me encanta. Gracias, ¿eh? Gracias por el servicio. Tengo que practicar y todo. Eso. Eso. Tenemos nuevo, nuevo servidor. ¿Qué está? Buenos días, Toño. Echa, echa, echa. No pasa nada. Buenos días. Buenos días, brother. Buenos días. Buenos días, hermanos. Aquí tenemos al buen, al buen Dino. Buenos días, Dino. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Súper, súper soldado. Acompañado por Benvi y yo. Y aquí tenemos a Canelo. Buenos días. Aquí tenemos a Canelo. Buenos días. Aquí tenemos a Canelo. ¿No me muerden o creo? Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Gracias, Leo. Buenos días, Leo. Gracias, Leo. Eso. Tenemos un nuevo. Si alguien quiere correr, lo alcanza rápido. Eso. ¿Listo, Eber? ¿Listo, brother? Listo. Vámonos. Vámonos, vámonos. Eso. ¿Qué tal el viaje? Bien, pues, un poquito cansado. Pues, gracias a Dios, llegamos a las 4 de la mañana. Pues, una bendición. Regresamos a casa. A casa. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. ¿Llegaste a las 4 de la mañana? A las 4. Eso. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Eso. Los machacados en Pento están buenísimos, ¿eh? Eso. Vamos. Henry, buenos días. Buenos días, hermanas. Buenos días a todas. Eso. Para la guerra. Eso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Al servicio del Señor. Eso es exactamente. A eso venimos. A servir a Dios. Con todo el corazón. Con todas nuestras fuerzas. Con todo tu espíritu. Pero principalmente dejarnos guiar para una vida mejor. Por nuestra conveniencia. Amén. Amén. Para vivir libres de alcohol. Libres de depresión. De ansiedad. Y de todos los males del maligno. Es el único lugar donde puedes limpiar. Para hacer algo diferente en tu vida. Y ser un ser diferente. Y romper las cadenas. Para todas las generaciones que vienen detrás de ti. Amén. Sí. Dios los bendiga, hermano. Bienvenidos, ¿ok? Sí. Eso. Sigo por acá. Tenemos a López Norb. Y a ustedito. Felicidades a todos. Buenos días. Buenos días. ¿A quién nos llegaron? Gracias a Dios. Llegamos hoy el sábado a las 2 de la mañana. Bien contentos. Madrugado usted. ¿Y a Esquerito? ¿A qué nos llegaste hoy? 3 de la mañana, brother. 3 de la mañana. Ya aquí estamos listos. Bienvenidos a casa. Amén. Gracias, gracias. Bien contentos. Wow. Sí. Pasos verdes. Cuando llegué, me hice el piso. Amén. Amén. Gracias a los hermanos que brillaron. Porque me imagino que brillaron. Estabas aquí. Pues cuando llegué, yo no sé si así estaba. Pero estaba muy lindo. Muy maravilloso. Como es Zacate. Bastante. Sí, ¿veriste hace 2, 3 días? ¿Hace 2 semanas? Hace 3 semanas. 3 semanas. ¿Listos? Listo. Listo. Pues bienvenidos a casa. Dios mira, tenemos un ejército listo para servir. Listo para dar todo su esfuerzo, sus ganas, su corazón. Fuerza espíritu, fuerza física. Pero precisamente quieren una vida mejor. Para ellos, para su familia. Y los de la carpa, les diga. Vamos a trabajar fuerte para ellos. Amén. 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 Bueno, ahí tenemos a buen Jesse. Que anda bien entrado también. Eso, Jesse. Pues sean bienvenidos a la avanzada. Gracias. No es una avanzada. Estamos iniciando el retiro. Amén. Estamos en el retiro. Eso. Ahí tenemos hermanos. La preparación. Gloria a Dios. Vamos a iniciar, Jesse. Amén. Bienvenidos. Tenemos el equipo del sonido hoy. Que están apoyando. Aquí tenemos al buen compadre José. A José Gómez. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es el servicio? Voy a llevar así, cerrar a un oficial de DJ. Estamos empezando a grabar. Edgar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Estamos grabando. ¿Listo, Susana? Listo. El reino, tu y el poder y la gloria por siempre, el Señor Jesús. Amén. 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 ¿Y quién vive, chicas? Cristo. Estamos terminando en YouTube Live. ¿Cómo se sienten? No, hombre, bañadísima el sudor. Felices. Ahora, los nervios me agarraron ya que terminamos. Mira, estoy sude, sude, mira. Buen trabajo hicieron las tres. Gracias. Buen trabajo. Sí, sí, sí. Mente suce. Mente suce. En este momento, Carlos está tomando la foto. Fuman panza. Vamos a tomar el estudio. Una foto para, va a ser para el Sarnia. ¿Quieres? Esto. Tenemos los micrófonos, tenemos las luces. Aquí tenemos los hermanos que apoyaron. Oscarito, Alex, Aor. Buenas, buenas tardes. A Edgar. La House, César. ¿Qué le es? 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 Ya tenemos el nido. Listo, listo para servir al Señor. Eso. Pues, es un pequeño vlog. Estamos a punto de cerrar. Ya sacaron los hermanos para afuera. Pues, no para afuera. Ya están haciendo el último paso. ¿Verdad? Ya. Sigamos grabando con mucho respeto, con mucho amor. Pero, no sé, ¿quieren decir algo? ¿Ya vamos a dormir? Ya vamos a darle con lo que sigue. A descansar. En nombre sea de Dios. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Que pasen buenas noches. Buenas noches.